La Cámara de Apelaciones Civil de segunda nominación dictó sentencia en la que declaró abusiva la transacción inmobiliaria en la que el ex administrador de Juegos y Seguros Arturo Navarro y el empresario Julio Ibarra alquilaron al Club Tesorieri una fracción de su predio deportivo para subalquilarlo de inmediato a cambio de una fortuna a la cadena de supermercados disco. El fallo determina que la maniobra fue posible luego de un trámite tortuoso en el cual Navarro e Ibarra se inscribieron como socios de Tesorieri con el objeto de concretar el negocio en perjuicio del club. Declara que hubo lesión a los intereses de la entidad deportiva, la nulidad de los contratos celebrados y la restitución del dinero cobrado. Esta condena, sin dudas que es polémica por el daño económico premeditado que se le infligió a una entidad deportiva, además de revestir mayor notoriedad pública por lo reconocido de los involucrados. Pero la sentencia de la justicia civil, además de dictaminar sobre un caso particular, ventila una situación que se repite en muchas otras entidades, tal vez sin tanta polémica, pero que son sintomáticas de una generalidad en los clubes deportivos. El abandono sistemático y la muerte financiera que los obliga a recurrir a los negocios inmobiliarios buscando algunos fondos que les den un poco de oxígeno. La recorrida por históricas y gloriosas instituciones deja una postal triste de grandes clubes deportivos y sociales que literalmente cedieron terreno a otras actividades como una manera de conseguir fondos o directamente porque la actividad social o deportiva diezmada por razones económicas dejaba espacios físicos ociosos que fueron aprovechados para otros fines. El caso de Tesorieri, que alquiló un gran terreno de su predio a un supermercado, es un ícono de las entidades deportivas de la provincia abandonadas por el Estado y sostenidas a duras penas por sus socios, pero no es la única. Algunas cuadras más adelante, por sobre Avenida Belgrano, está el Círculo Policial, un edificio importante con instalaciones que en un tiempo fueron altamente aprovechadas. Placiones polideportivos para volei, fútbol 5 y otras actividades bajo techo, gimnasios y una cancha de rugby que en un tiempo tenía una intensa actividad, hoy ya cedió a las necesidades económicas. El negocio inmobiliario vio con buenos ojos la cancha descubierta para montar allí una concesionaria de autos y camionetas. Por sobre Avenida Colón y Avenido Campo, desde hace más de 80 años está el tradicional club catamarqueño Club Atlético Mormatre, una institución ejemplo en la formación de deportistas durante sus inicios, además del lugar elegido por la familia y la juventud durante décadas, hoy se encuentra reducido a más de la mitad de su tamaño original. Un cajero automático, una farmacia y una confitería con amplia playa de estacionamiento ocupan el espacio que en sus años de gloria ofrecía una de las piletas más concurridas de la ciudad. También se suprimieron las canchas de básquet que en la década de los 70, cuando Catamarca tenía presencia en el país, recibieron torneos nacionales. Cerca de allí, cruzando el Paseo General Navarro, está la Mutual de Empleados Bancarios, otra institución que durante años fue modelo en infraestructura y servicios para sus afiliados. Canchas, piletas, gimnasios, fueron construidos con grandes inversiones del Banco de Catamarca, luego vendido a la nación. Hoy, de esa institución queda muy poco. En el edificio de República, una parte también sucumbió a un alquiler, y está destinado a oficinas de un anexo del Poder Legislativo. Otra parte de los terrenos quedó en manos de una ex abogada de la Mutual. Y así, el recorrido es largo. En Mota Botello, casi a Yacucho, está el tradicional club de básquet Olimpia Basket Club, que entregó un gran salón, en un tiempo gimnasio, a una sede del Movimiento Renovador de la Unión Cívica Radical. El Club Social 25 de Agosto, en el casco histórico de la ciudad, y fundado para actividades sociales y desparcimiento, fue uno de los lugares elegidos por la Alta Sociedad para la Vida Pública. Hoy, es una confitería y una oficina de transformación turística, después de haber sido un museo geológico. El Club Defensores del Norte, sobre la avenida Belgrano, también abandonó actividades deportivas, y fue reacondicionado para ser un comedor universitario. Una actividad más social, pero desapegada de la razón de ser de un club deportivo. Y lo mismo sucedió con Juventud Unida, en la esquina de Prado y Avenida Lem, que prestó espacios de sus canchas, para que instalaran generadores de la energía del Estado, después de haber sido una bailanta. O el Club Vélez Árfiel, que alquila un local para una oficina de una municipalidad del interior, y los fines de semana se transforma en un local para bailes y fiestas. En fin, un sinnúmero de entidades deportivas, que ante el ahogo económico y la falta de apoyo del Estado, debieron rebuscárselas para subsistir, aunque esto haya implicado achicarse en espacios físicos, servicios, actividades, y en consecuencia impacto social. Y no es una coincidencia que muchas de estas instituciones hayan buscado dinero líquido en las transacciones inmobiliarias. Mientras, los clubes que subsisten con alguna presencia deportiva considerable, lo hacen a duras penas y con terribles dificultades financieras, como Atlético Policial, San Lorenzo de Alem o Villacubas. Es lógico criticar el accionario escrupuloso de aquellos empresarios, que de manera abusiva y especulando con las necesidades, se aprovechan de los ahogos financieros de los clubes. Pero no podemos olvidar el rol del Estado, ausente desde hace años, en todo esto. Mientras construye un estadio de más de 60 millones de pesos, las categorías formativas de los clubes catamarqueños de fútbol terminan últimos en torneos nacionales, lo que demuestran que la cancha de primer nivel no tiene ni tendrá a futuro deportistas a la altura de las aspiraciones de estas obras de la Secretaría de Estado de Deportes. El ostracismo de los clubes catamarqueños en instancias nacionales como el Argentinos B demuestra el efecto de la crisis que atraviesan los clubes y entidades deportivas. No hay formación y, por lo tanto, disposición de recursos humanos. Y lo mismo sucede en otros deportes como el básquet o el voley, donde para conformar equipos competitivos no queda otra que traer jugadores de afuera. El abandono que sufren los clubes por parte del Estado, que no solo no los ayuda sino que tampoco los protege, sumió a los clubes de Catamarca en un abismo financiero y los dejó a la merced de la lógica del mercado y la intervención de empresarios. Los resultados están a la vista.